Buenas chicas o chicas, hola chicos y buenas chicas, chicos, todos bienvenidos a mi canal una vez más, hoy vamos a hacer este maquillaje tan sumamente intenso pero a la vez tiene un toque muy llevable, digamos un toque muy particular en la zona del lagrimal con un dorado muy intenso pero el resto es un modo muy fácil de llevar con unos labios, efecto volumen muy fáciles también de hacer y vamos a utilizar como que ya os enseñaré la semana que viene el efecto baking en la zona de los debajo de los ojos que habéis pedido mucho que os enseñe como es y para que sirve así que si queréis ver como hacemos este maquillaje quedaros viendo voy a empezar preparando el párpado móvil con soft ocre, es un paint pot de MAC por todo el párpado móvil como os digo y voy a sellarlos sobre todo lo que es la mitad superior del párpado móvil y la zona hacia el arco de la ceja con una sombra beige de MAC, esta es de Criolan y vamos a empezar a dar un poquito intensidad, voy a coger la sombra punk que es una sombra burdeos oscura mate y voy a difuminarla en la banana creando más intensidad en forma triangular en la parte más externa y llevándola pues como creando una especie de banana cortada hacia la zona del lagrimal sin llegar a ser tan sumamente cortada y con la sombra galaxy que es una sombra metalizada de MAC aquí muy bonita vamos a aplicarla por todo el párpado móvil, vamos a dejar un poquito en la zona del lagrimal libre y también en la zona externa donde vamos a aplicar una sombra negra mate esta también es de Criolan una paleta que yo creé, son sombras sueltas golet que se pueden comprar, vamos a ir aplicándola poco a poco e ir difuminando el corte para poder ir controlando la intensidad, podemos intensificar tanto como queramos y asegúrate de cortar o difuminar bien el corte superior con una sombra beige mate que se encaje a tu tono de piel, aplicamos en dos tercios de la línea inferior de pestañas esta misma sombra negra y difuminamos con la sombra beige mate de tu elección, yo voy a seguir con la sombra que he utilizado al principio de Criolan, vamos a coger una sombra dorada, esta es de Inglot y si os digo la verdad no recuerdo bien el número, está en la cajita de información de la lista, voy a mojar un poquito el pincel con Ten Years Younger, el fijador de maquillaje y vamos a aplicarla en el resto del párpado móvil que hemos dejado libre y en la línea inferior de pestañas también, retocamos un poquito el color Gunmetal que hemos utilizado tanto en la línea del párpado superior como en la línea inferior y esta es la sombra que he estado utilizando para difuminar, es de Makeup Geek y se llama Speech Smooth y vamos a aplicarla por todo el borde de todo el maquillaje para asegurarnos que queda súper súper pulido, retiramos posibles caídas de producto y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar un eyeliner, este es de Motives y de Little Black Dress en negro en toda la línea inferior de agua y también en la línea superior de agua para crear un efecto más intenso sin crear un eyeliner, retocamos nuestras cejas con el producto que tengas, vamos a rizar las pestañas, aplicar máscara y en esta ocasión también voy a aplicar un set de pestañas postizas para dar más intensidad al maquillaje pero esto ya sabéis que es opcional. Estas que voy a aplicar es de un set que venían un montón de pares de Ardell que compré en Estados Unidos pero podéis optar por la que queráis incluso no hace falta que apliques como os digo pestañas postizas sino aplicar varias capas de máscara y he utilizado también en la línea inferior de pestañas, máscara de pestañas, la de Clinique, la que tiene el pincelito muy pequeño. Bueno pasamos al rostro, lo primero que voy a hacer va a ser aplicar la base de maquillaje, esta la voy a aplicar con una Beauty Blender humedecida para que quede bien jugosa en mi piel, ya sabéis que yo tengo una piel seca y tiende o yo tiendo a buscar que quede mucho más jugosa. Luego voy a hacer la técnica de baking en los ojos, voy a aplicar corrector, voy a difuminarlo bien y luego aplicar una buena cantidad de polvos sueltos pero todo esto os voy a contar como voy a hacerlo en el vídeo de la semana que viene, os voy a hacer un vídeo específico, por eso se me ve aquí hablar pero no se me escucha, un vídeo muy específico de baking que ya lo veréis prontito. Vamos a retirar el exceso y aplicamos más polvos por todo el resto para sellarlo, voy a contornear ligeramente debajo de los pómulos y luego voy a aplicar un colorete muy suavecito entre medias de este baking que he hecho y el contorneo de debajo de los pómulos. Ya sabéis que podéis adaptar el contorneo a lo que busquéis en vuestro rostro si le queréis marcar o afinar o como queráis y el color que voy a aplicar es muy clarito, muy suavecito, muy natural. Vamos a darle intensidad a los labios, voy a delinearlos con este marrón rojizo, es como un color como ladrillo muy bonito, voy a delinearlos por todos los labios y voy a acentuar, voy a rellenar más la zona de las comisuras y voy a difuminarlo hacia el centro y en el centro voy a aplicar un labial muy clarito, este creo que se llamaba, no lo voy a decir porque no me acuerdo, es de Nars, os dejo ya sabéis la lista en la cajita de información y vamos a volver a difuminarlo, voy a sellarlo todo con el sellador o el fijador 10 years younger de Motives Cosmetics y ya hemos acabado este pop o de dorado. Bueno chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis como siempre os digo, podemos recrear o podéis recrear este maquillaje con cualquiera de los productos que he utilizado yo, que tenéis en la lista en la cajita de información, pero también con cualquiera de los productos que tengáis vosotros, que tengan los colores parecidos o los acabados parecidos y podéis recrearlo de la misma manera. Os recuerdo que la semana que viene tendremos la técnica de baking para que sepáis cómo hacerla y como siempre aquí tenéis el enlace para suscribiros a mi canal y ahí el tutorial anterior. Gracias por estar una vez más ahí más conmigo y ser muy felices y nos vemos en la próxima. ¡Chao!